No sorprende, la propuesta hecha por el partido de gobierno en un comunicado fechado el 5 de agosto del año en curso no es la primera vez y seguramente tampoco será la última que el uribismo propone en la realización de una asamblea constituyente. Desde el año 2012 viene haciéndolo, ya sea para el establecimiento de un legislativo unicameral, refletar los acuerdos de paz, reformar la JEP, reformar la justicia, entre otros. Esta vez, con la propuesta de despolitizar la justicia y así recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, la senadora Paloma Valencia propone la creación de una sola corte, conformada por magistrados íntegros. Pero esto es un sofisma distractor, pues nada nos asegura que el hecho de tener una sola corte nos lleve a que sus magistrados no tengan cuestionamientos, o que tener varias cortes signifique desconfiar de nuestros magistrados. La propuesta es inconveniente, pues los esfuerzos de nuestros poderes públicos deben ir dirigidos a superar la peor crisis sanitaria, económica y social de la que tengamos registro y cuyos efectos apenas están comenzando. ¿Pero qué busca el Centro Democrático con esta propuesta? La quieren convertir en una bandera electoral, con miras a las elecciones del 2022, como en su momento fue Venezuela, la ideología de género, el castrochavismo y que seguramente lo seguirán siendo. Nuestra Constitución establece tres mecanismos de reforma constitucional a la luz de los artículos 374 y siguientes. Son ellos el acto legislativo a cargo del Congreso de la República, el referendo por parte del pueblo y la Asamblea Constituyente. De los tres mecanismos, el más exigente es este último. Según el artículo 376 de nuestra Carta Magna, la Asamblea Constituyente requiere ley de convocatoria que debe ser aprobada por mayorías absolutas. Dicha ley tiene control de constitucionalidad automático y previo al pronunciamiento popular a cargo de la Corte. Y lo más difícil de obtener es que una tercera parte del censo electoral debe estar de acuerdo con la convocatoria de dicha Asamblea Constituyente. Este es un número bastante exigente. Estamos hablando de algo así como 12 millones de ciudadanos. Como puede verse, el mecanismo de la Asamblea Constituyente requiere altísimos niveles de consenso, no sólo en el Congreso de la República para obtener la ley que deberá ser aprobada por mayorías absolutas, sino también en la sociedad, como para superar un umbral tan exigente. Quienes pretenden convocar la Asamblea Constituyente dirán que ésta estará limitada sólo a unos temas específicos. Sin embargo, la primera gran discusión que se dará es, ¿estamos sometidos a los temas para los que fuimos elegidos o podemos hacer una nueva constitución al ser Asamblea Constituyente? Conociendo la naturaleza humana, estoy seguro que elegirían esta segunda opción. Eso significa que el proceso, un proceso con estas características, nos llevaría seguramente a una nueva constitución. La creación de una nueva constitución y su reforma debe ser concebida a largo plazo, como parte de un proyecto de sociedad y de Estado que queremos, y no para satisfacer los intereses o las necesidades de un individuo. En Colombia esto ya se hizo y salió mal, cuando en el año 2004, para favorecer al expresidente Uribe, se estableció la reelección presidencial por un solo periodo. Para luego, en el 2015, de nuevo prohibirla. Estamos frente a una situación similar. La pandemia ha incrementado la brecha social en un país ya bastante desigual. El desempleo crece, las empresas cierran. Muchos colombianos no tienen lo mínimo para subsistir. Y grandes esfuerzos hoy se están destinando a esta discusión que es innecesaria. Y la verdad ofende frente a las tantas necesidades que tiene el país. Es imposible no recordar a Venezuela que desde el 2017 tiene una asamblea constituyente que de alguna manera ha coctado todos los poderes públicos y que se ha convertido en otra forma de autocracia. Siempre el partido gobierno nos vendió la idea de no ser Venezuela. Y con estas ideas nos acercamos más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.